Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rajab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor... Engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aqim. Aqim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eliasar. Eliasar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María. Del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 desde la deportación hasta Cristo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. ¿Por qué esta genealogía? ¿Por qué tantos nombres? Para situar a Jesús dentro de la historia. Esa historia concreta de un pueblo. El pueblo de Israel. Y esto nos ayuda a comprender la verdad sorprendente. De un Dios que se hizo hombre. Que se encarnó verdaderamente. Que formó parte de la historia de un pueblo. Es decir, es una verdad maravillosa. Del Dios con nosotros. El Emmanuel. Jesús es un hombre concreto. Que nos revela el rostro de Dios. Y un Dios que nos enseña a descubrir su rostro. En todos los hombres. Jesús es el esperado. Que viene a cumplir todas las promesas. Y a construir. De la mano del hombre. Una nueva historia. A partir del corazón de los hombres. Jesús que viene a construir un pueblo universal. Jesús que viene a darnos una ley nueva. La ley del amor. Como Él nos ama. Jesús que viene a instaurar el reino de Dios. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.